Santo de hoy 2 de enero, San Basilio Magno y San Gregorio Nacianceno. San Basilio se consagró al servicio como arzobispo de Cesárea, doctor de la iglesia y patriarca de los monjes de oriente. Nació en Cesárea, la capital de Cappadocia, en el año 329. Entre sus nueve hermanos figuraron San Gregorio de Niza, Santa Macrina la Joven, San Pedro de Sebaste. Su padre era San Basilio el Viejo y su madre Santa Emilia. Inició su educación en Constantinopla y la completó en Atenas. Allá tuvo como compañero de estudio a San Gregorio Nacianceno, quien se convirtió en su amigo inexperable. Cuando Basilio recibió el bautismo, tomó la determinación de servir a Dios dentro de la pobreza evangélica. Comenzó por visitar los monasterios de Egipto, Palestina, Siria y Mesopotamia, con el propósito de observar y estudiar la vida religiosa. Se estableció en un paraje agreste en la religión Pronto, separado de Anési, por el río Iris. En aquel retiro solitario se entregó a la plegaria y al estudio. San Basilio formó el primer monasterio que hubo en Asia Menor, organizó la existencia de los religiosos y enunció los principios que se conservaron a través de los siglos y hasta el presente gobiernan la vida de los monjes en la iglesia de Oriente. San Basilio practicó la vida monástica, propiamente dicha durante cinco años solamente, pero en la historia del monarquismo cristiano tiene tanta importancia como el propio San Benito. Por aquella época, la herejia a Rihanna estaba a su apego y los emperadores herejes perseguían a los ortodosos. En el año 363, Basilio fue ordenado diácono y sacerdote en Cesárea, pero para evitar generar ciertos conflictos con el arzobispo Eusebio decidió retirarse calladamente al Pronto. Sin embargo, Cesárea le necesitaba y le reclamó. Dos años más tarde, San Gregorio Nasceno, en nombre de Ortodosia, sacó a Basilio de su retiro para que le ayudase en la defensa de la fe, del clero y de la iglesia. En el año 370, año en que murió Eusebio, Basilio fue elegido para ocupar la sede arzobispal vacante. Tiempo después, la muerte de San Atanesio dejó a Basilio con el único paladín de Ortodosia en el oriente. Y este luchó por fortalecer y unificar a todos los católicos que, sofocados por la tiranía a Rihanna y desocupidos compuestos por las sismas y las distinciones entre sí, parecían extinguirse. El santo murió el 1 de enero de 379, a la edad de 49 años.